Ahí estamos muy bien y recibimos con un caridísimo aplauso a Miriam Escribano. Hola Miriam, brazo. Miriam, como todos los lunes, docente de educación física del nivel inicial, nos va a estar trayendo para seguir engrosando la cantidad de ejercicios para hacer en casa con los chicos, algunos que ella tiene en su caja mágica. Exactamente. Esta vez, el de la caja mágica me lo prestó una amiga que se llama Licia Halfón. Así que saludala porque no quería que... ¿Licia Halfón? Licia Halfón. ¿Licia Halfón? ¿Qué edad tiene? Bueno, perdón. Licia, y debe tener 40... no, perdón, 50, 50. No, la de Halfón me suena a Florencia Halfón. No sé si... Florencia Halfón, pero... Pero no, Florencia Halfón... Periodista. No tiene una madre de cualquiera. Periodista. No sé, la conozco desde muy chiquita, Florencia Halfón. Sé que tiene hermano, pero desconozco demás de familia. Licia Halfón. Licia... Tiene... es muy como... rústico. Es rústico. Porque es... Yo lo veo finlandés. Es un juego finlandés. No te puedo creer, ¿en serio? Es decir, qué cultura. Y te diría que lo... Mirá, qué gente de Finlandia podía jugar con eso. En la de los quesos, seguro. Puede ser. Mika Hakkinen, el finlandés. Claro. Sí. Los lineadores. Es como... Puede ser como un tejo finlandés. Perfecto. ¿Qué cosa? Pero qué... Qué perceptivo estás. No, para nada. Y el nombre ni lo podés pensar. O sí, te lo acordás. El nombre... No, no lo sé, no lo sé. No, no. Esto lo estoy sacando... Mirá, mirá, mirá. Lo estoy sacando de ahora. Molky. 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 Molky es un juego finlandés. Que nosotros no lo tomamos como juego tradicional. Porque te acuerdas que dijimos que los juegos tradicionales son aquellos que pasan de generación en generación. Totalmente. Entonces, si yo un día llego a mi casa y digo, bueno, chicos, vamos para el Molky, me van a mirar y me van a decir, ¿de qué estamos hablando, mamá? Piraste. Entonces, la verdad es que el Molky lo usamos como un juego alternativo en la escuela. Pero no como un juego tradicional. Traje el Molky original que me prestó Alicia y traje unos adaptados para casa. ¿Sí? Perfecto. Por ejemplo... Botellas solo debieron... A ver, debemos ponerle... Un poquito. Acá, el número. El número. Es del 1 al 12, son 12 botellas. Tiene que estar claro el número, porque ahora vas a ver las reglas. Y una botella, yo traje una llena de agua para lanzar, porque tiene que tener peso para tirarlas. Es como si fuera un juego de bolos, pero distinto. Es un tejo y un bolos mezclado. Y a estas le puse un poquito de agua, por si las queríamos usar, también para que no volaran. Perfecto. Porque la idea es que se caigan, pero no que huelen. Claro, si no, tardamos mucho en juntarlas. Y eso es lo mismo que eso. Lata de... Gaseosa. Gaseosa. O sea, no existe esa medida para la lata de gaseosa. Pero yo las traje de afuera. No, ah, bueno, está bien. Entonces sí. Entonces sí. Y una diferente, sí, para marcar que es la lata que voltea. El molqui. Exactamente, es el molqui. Exactamente, mirá. Pero chicos, por favor. Pero qué bien. Por favor. El molqui es lo que se tira. Es un gran conocedor de juegos. De... No, soy muy conocedor de lo que es la cultura nórdica. Nórdica en general. El otro día, por eso... Finlandia, Noruega, Suecia. Exactamente. Un poquito de Dinamarca, el norte de Holanda. Todo lo que junta los vikingos, ¿no? Es más, el otro día el croquet lo jugaste muy bien, es de ahí. Por favor. Así que todo lo que viene de arriba... Soy muy nórdico. Muy bien, se te nota, se te nota. Mi mirada fría, escandinava. La... Todo, la quejada, todo. Todo. Olvídate. Todo. Olvídate. Bien. Bueno, lo necesitamos a Santi para jugar, ¿eh? Por favor, Santi, estamos compitiendo con Santi. Claro, es verdad. ¿Cómo me da? No, traje las medallas, perdón. Acá están. ¿Cómo acomodamos los Molkiten? Los Molkis van, los totem, los vamos a llamar, tienen que tener arriba el número, ¿sí? Si son de madera, si no, como hicimos acá. El 1 y el 2 van adelante. ¿Los acomodamos? Ya están acomodados. Ah, pero ya van así de reunidos. Así todos juntos van, porque ahora te cuento las reglas. El 1 al lado del 2, el 3 va atrás del 1, el 10 en el medio y el 4, ¿sí? Y después viene el 5 y el 6, digamos, se pone la escalera en cada punta. El 6, 7, 8 y en el medio vas acomodando el 10, el 11 y el 12 y el 9 entre el 7 y el 8. ¡Pantástico! Siempre se coloca así. Ahora veremos el por qué. Exactamente. Bien. Con el Molkis se van a poner como a 3, acá, como a 10 metros, porque acá tenemos un montón de distancia. El primero que lanza, vos que sos Nacho el conductor, eres quién es. Yo lo puedo lanzar, contame la regla si lanzo yo. Bien, el primero que lanza va a romper con, digamos, los bolos. Seguramente vas a tener puntería para tirar una determinada cantidad de bolos. Entonces, si se caen muchos bolos, solo se suma la cantidad de bolos que tiraste. Siempre y cuando el bolo esté totalmente en el suelo. Si el bolo está arriba del Molkis, ese bolo no vale tampoco. Ok. Ahora, una vez que se caen, donde, suponete que este bolo se cae acá. Ahora se van a caer todos. Se cae acá. Sí. Desde esta posición se para. El juego se empieza a abrir. Ok. Como en el pool. Fantástico. Se abre desde ahí. Y a partir de ahí, vos podés embocarle a un solo Molkiten o a varios. Si embocás a uno, se suma el número de arriba. Ahora, si se caen más de uno, se suma por cantidad. Perfecto. No por... Y te traje. Mirá. Para que hasta le pongamos al pool. O sea, primero rompemos. Primero hay que romper. Vos también. El otro. Muy bien. Yo soy Santiago Molkiruso. En el barrio. Le quiero contar, ¿eh? La primera de romper. Che, hoy nos traje para anotar acá. Bueno, pero anotan. Seguramente trae Richie. Arriba estamos. Bueno, a ver si... Esto es para... Yo soy de nivel inicial y primaria. Y especial también. Pero es lejos, Nacho, de acá. Muy bien. Ahí hay uno que quedó parado. El rey del Molkis. 11... 11, no, 10. Porque hay uno que no vale y que quedó arriba del otro. 10 a 0. 10 a 0 por ahora. Ahora tenemos que levantarlos. Claro, yo los acomodo. Perdón, ¿eh? Pero ¿dónde están, eh? No se pueden mover. De ahí donde queda la base, se queda. ¿Voy yo? Sí, señor. Voy 10 a 0. 10 a 0. ¿Seré medio tronco para esto? Va. Vamos, Santi. Te tenemos fe. Un desastre. 3 para Santi. ¿Ven? El 8 que vota. ¿3 o 4? 4, 4. No, porque tiene que estar totalmente en el suelo. Bien, ahora, ¿cómo vamos, tanteador? 10 a 3. 10 a 3. Santi, ponete las pilas porque hasta ahora va una jornada adelante. A ver, sería, si yo tirara al 8 y lo volteare, sumaría 8 puntos. Exactamente. Bien. Ah, te la regalé. No, no, bueno. No, porque puede tirar a todo esto y también tiene un montón ahí. Molky, molky, molky. A ver, 2, 4, 5. Suma 5. 5. 15 a 3. Ojo. ¿Se puede tirar así, Miriam? Sí, se puede tirar así. No se puede tirar de arriba, eh. Siempre hay que tirar con el brazo abajo, me olvidé de decirles, pero como los dos lo hicieron, es importante que siempre el brazo tire de abajo. Pero, es como pegarle de puntín. Claro. Pero se puede, es así. Es como pedir, bueno, pero el que pega de puntín. Ah, pero soy verde. Qué mal que la estén pasando. Te juro que para la próxima voy a traer juegos de ritmo y movimiento. ¿Cómo estamos? ¿Santeador? Tres. Tres tiros. La realidad. Abre, dame tres, tres, tres a mí. Te cuento otra cosa. En el Molky real, pero que hoy lo vamos a adaptar por los tiempos televisivos, hay que llegar a 50. El tema es, hay que llegar a 50 exacto. Si no te pasás y volvés. Si te pasás, volvés a 25. Ah, ok. Y si por tres tiros, si por tres tiros no tiraste nada, volvés a cero. Ok. Vamos 15 a 6. 15 a 6. Bueno, tengo que desarmarte. Tengo que quitarte las posibilidades. Yo soy muy bueno en la prueba del traje de baño, que viene después. A ver, no sé si asegurarme. Para la próxima voy a tener un poco de ritmo y movimiento. A ver si puedo al 9 directamente, pegarle al 9. ¡Ay! No, le pegué al 9, pero no. Pero le pegaste ahora, suma tres nada más esta vez, Nacho. Porque me puse en exquisito. Me puse en exquisito. Qué miseria. ¿Qué tengo que hacer yo ahora como para ponerme... Para ir, tirarle al 11. ¿Y cómo vamos? 18 a 6. O tirarle al 10. O tirar todo lo que puedas. Nos quedan dos tiros, nos quedan. Ah, si yo te tiro al 11, me acerco. Claro. Pero no tenés que voltear solo el 11. ¡Ah! Chao, me fui. Me voy, me voy, me voy. Escuchame, Santi. Vení, no te desanimes. No, 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 no. Vení, porque le podés tirar de abajo. Hacé rodar el palo. ¿Para qué te estás? Me dijiste que eras de madera. ¿Cómo estamos ahora? Cero, Serapio. ¿Cómo estamos ahora? 18 a 6. ¿18 a 6? Yo tengo miedo... ¿Quién es el último tiro? ¿O a qué? Último tiro o último dos. Último dos, dale. Pero... Qué mal que la esté pasando. ¡Vamos! Con carambola. ¡Con carambola! Está bien. ¡8! Escuchame la escenografía, ¿vale? Te clavé 8. No, si yo con el Molky... Soy un... Vos ya lo sabías, lo conocías. Para mí te la tenés que jugar y tirar despacito a voltear el 11. Es que es lo que quise hacer antes, pero fuerte. Pero tirala por el piso, hacelo rodar. Ah, pero volteaste el 7 también. Entonces sumaste 2 nada más. Escuchame. Ahora sí que se te dificulta, porque el 4 no te conviene. No llegué a 10. ¿Sabés que si tenés que llegar a 50 lo que tenés que hacer? Aquel es 7. Este es 7. 8. Bueno, me la juego con el 8. Porque yo no quiero solamente ganarte, sino también quiero aplastar. Kiricocho. ¡Ay, mirá cómo le va a hacer! Funcionó el Kiricocho, ¿eh? Pero igual como estaba... No, ¿cuánto? Y si no, tira todo. ¿26 a cuánto? ¿Y 26 a 8? No, ya no. ¿Me puedo tirar con el cuerpo? ¿Con todo el cuerpo? Si volteas... Mirá, vamos a hacer una cosa. Voy el último tiro. Toma, agarrá una de estas para la altura. Si volteas todos, ganás. Es imposible. Pero dame... No, no llego, no llego. Para mí... A ver, necesito oliendo. Necesito oliendo. Para mí tiene que ser... Yo lo que voy a apuntar es a pegarle acá, que esto caiga y tumbe. No, mentira, no lo voy a hacer en ese momento. Pero para mí, si arrastrás todos, le tendrán que hacer una así y con la mano... Y así y esperar que la manada haga el resto. No, pero el locho no llega. ¡Sí! Pero escúchame, no te hagas problema por un tiro que todavía no tiraste. Bueno, va. Pero son no... Son diez. ¡Vamos, Ruso! Estuvo bien igual. Te dieron que tiró uno, dos, tres, cuatro, cinco tiró. No me roben. Cinco, ¿cómo va? Siete. Trece. Mirá. Mirá la coordinación. Estamos... Y como seguimos en los Juegos Olímpicos, primero le vamos a dar a Santi por el esmero. Obvio. Y espero que haya entrenado con Mec para que los quadriceps hoy no le duelan. No llorense, ¿eh? Fuerte el aplauso para Mirá de Quibano. Mirá, muchísimas gracias. No, por favor. Muy bien. Nos vamos a un corte. Cuando regresemos nos metemos una vez más en la casa de Claudio Guarnacha para cocinar ese exquisito soufflé de calabaza. Y también nuestras berenjenas al escabeche. No se vayan y ya volvemos.